¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un tutorial, es este que me veis por supuesto Es un tutorial, sí, un pelín otoñal No sé por qué me está apeteciendo mucho hacer este tipo de looks un poco más... Menos coloristas, aunque también quiero hacer, eh, de colores, no voy a dejar de hacerlos Pero bueno, menos coloristas, más fríos, más otoñales, hibernales, como queramos llamarlos Y bueno, hoy os traigo esta propuesta, muy mate, lo que es los ojos y el rostro Aunque la sombrilla que llevo bajo las pestañas no es mate, pero bueno Que no es brillante, ni con ningún tipo de brillo raro ni nada Y unos labios en un color precioso, súper potente Y que imagino que ya sabréis cuál es Así que nada, si os apetece quedaros, porque empieza ya Bueno, pues comenzamos y lo primero que he hecho ha sido aplicarme una prebase por todo el ojo, ¿vale? Como siempre, parte inferior, superior, rapado móvil, etcétera, etcétera Y la primera sombrita que voy a coger es este marrón clarito mate de Inglot Es la sombra 357 Y con un pincel para sombra de estos planito, este es el que venía en el kit de viaje de Zoeva Me la voy a aplicar por todo el párpado móvil Podríamos hacerlo por todo el párpado móvil y punto O dejando la parte final libre, que es lo que voy a hacer yo Más que nada, porque como voy a aplicar otra sombra, pues tampoco es necesario poner sombra ahí Cogemos ahora otra sombra marrón mate, en este caso bastante más oscura También es de Inglot, pero es el número 329 Con el mismo pincel, pero por la otra cara, vamos a coger esta sombra Y me la voy a aplicar aquí, en la parte final del ojo que habíamos dejado sin sombra Y lo que voy a hacer también, da igual que no esté muy bien puesta Es como sacar la forma así un poquito angulada Para rasgarnos un pelín el ojo Y bueno, una vez que tenemos las dos sombritas puestas Cogemos un pincel de difuminar, este es el 227 de Zoeva Y lo que vamos a hacer es eso, difuminar muy bien el corte de las sombras, vale Y también la zona en que se unen, la intersección de las ambas sombras Todo con el mismo pincel, esta vez ya os digo que va a ser muy simple Y nada, pues le damos bien, que como sabéis las sombritas mate cuesta más de difuminar que las que suelen tener brillitos O son más satinadas, así que paciencia, un pelín de paciencia Y a difuminar suavemente, poco a poco Para ayudarnos a difuminar y hacer un poco de transición voy a coger esta sombra que es un marrón súper súper claro Es de la paleta Oh Naturel de Sleek Y cogiéndola con el mismo pincel de difuminar, pues lo mismo La ponemos en la parte de arriba y continuamos con el difuminado Y para terminar con la parte superior del ojo voy a coger una sombra beige muy clarita También de la paleta Oh Naturel de Sleek Y con un pincelito de pelo suelto, este también es del kit de viaje de Zoeva Pues no lo aplicamos en la zona de debajo de la ceja Vale Y la difuminamos bien Pasamos a la parte inferior del ojo y lo que voy a hacer es coger esta sombrita morada de Inglot Es la 446, que es una preciosidad Y con un pincel que nos dé cierta precisión, el que nos guste, este es el 320 de Zoeva Me voy a delinear toda la línea bajo las pestañas inferiores Lo más pegadito al ras que podamos Bueno, pues ya pasamos al delineado Lo primero que voy a hacer es maquillarme la línea de agua con un lápiz negro Este es el Feline de MAC Y bueno, pues normal y corriente Y ya pasamos al delineado superior Para ello voy a utilizar el Chromaline negro de MAC Y el 266 también de MAC Y nada, nos hacemos el delineado que nos guste Yo voy a hacer pues un delineado medio O sea, de anchura media O el que más o menos me salga Y con un rabillo al final Como siempre, vaya más o menos Bueno, pues así más o menos el delineado Y ahora ya simplemente nos quedarían los dos últimos pasos Lo de siempre, rizar pestañas y aplicar máscara Mucha máscara Voy a ello y enseguida os enseño como quedado Así es como quedaría el look de ojos totalmente terminado Como veis es súper fácil de hacer Pero queda muy bonito A mí al menos me gusta mucho La parte de abajo, el color de abajo Como sabéis lo podéis variar He estado a punto de hacerlo en verde Pero como me gusta tanto el morado Ya lo sabéis Pues me he decantado por morado al final Pero lo podéis variar a vuestro gusto Como queráis Y nada, pasamos al rostro Continuamos con el rostro Y lo primero que voy a hacer es contornearme como siempre Voy a utilizar mis queridísimos Jula de Benefit Y en este caso esta brochita de Sephora Que es la 111 Que es una brocha que es para base de maquillaje líquida Pero a mí me gusta más para colorete y esas cosas Yo para la base ya la probé en su día y no me gustó mucho Y bueno, cojo producto Retiro exceso Lo de siempre, si os lo sabéis de memoria Y contorneamos la parte del pómulo Bajo hacia abajo Y un poquitín de nada En la parte aquí de arriba Ya que yo tengo bastante frente Pues me la contorneo un poquito también Y todo esto lo difuminamos muy muy bien, vale Tiene que ser Quiero que se note Porque como veis la diferencia de un lado al otro de la cara Es notable Pero tampoco quiero que se vea un rayazo Así que al lío Y lo mismo al otro lado Paso al colorete Y bueno, he decidido utilizar este de Catrice De los últimos que os enseñé y que me compré Es el Gone with the Wind De la colección Hollywood's Fabulous Forties Vale, Gone with the Wind Bueno, etc, etc Que es este color así coral mezcladito Así bastante especialito Y bueno, con la misma brochita de Sephora que antes Voy a coger producto Retiro exceso Y Me lo aplico, vale Es muy natural como podéis ver Pero es muy bonito Paso al iluminador Y como quiero mantener un poco el mate En el rostro Voy a coger este de Lola Makeup Que es el 002 Así tipo Tocheclat Que siempre digo lo mismo Y que creo que es el único iluminador mate Que tengo, la verdad Así que nada, me aplico unos puntitos Aquí en la parte delta del pómulo Un melino aquí Y lo voy a difuminar con el dedo Porque Porque sí, mira Porque termino antes Nada, a ligeros toquecitos Nos vamos dando Para integrarlo bien en la piel Y pasamos a los labios Como me voy a poner un color potentillo Me he aplicado primero El lip lock pencil de ELF ¿Vale? Por todo el borde del labio Lo digo rápidamente Este es un producto tipo El prep and prime de labios de MAC ¿Vale? Que es como una cerita transparente Que lo que hace es Bueno, que bordeas el labio con ella Y lo que hace es que el labial No salga de ahí ¿Vale? Es como que crea una barrera Hasta donde puede llegar el labial Eso está muy bien Sobre todo para los labiales muy cremosos O de colores así fuertes Que por lo que sea Se nos muevan un poco Y se nos salgan del labio Y queden feotes Así que con productos como estos Pues se puede Se puede Mejorar ese tema ¿Vale? Y bueno Ahora lo que toca es perfilar Y para ello voy a utilizar El perfilador de labios de MAC Que se llama Bit O Bet No estoy muy segura de como se pronuncia Que es pues bueno Un color fucsia muy muy intenso Con un punto morado Pues muy muy parecido al del labial Que voy a utilizar Y nada Me lo perfilo y relleno Como siempre Y bueno Pues ya tenemos perfilados Y rellenados los labios Y es el momento De aplicar el labial Eh bueno Viendo el labio Creo que ya podéis imaginar Que Que al menos tipo de labial Me voy a poner Y bueno Es el archiconocidísimo Rebel de MAC Que es un satin Es este A preciosidad de color Y me lo voy a aplicar Con pincel En esta ocasión ¿Vale? Voy a utilizar El 320 de Zoeva Como veis Es uno distinto Pero es el mismo Que he utilizado Para la parte inferior del ojo Porque bueno Este pincel es súper versátil Creo que ya os lo conté En mi Haul Haul no En mi review De brochas de Zoeva Pero bueno Es que es un pincel Que me vale Para muchísimas cosas Me encanta Y bueno Pues voy cogiendo Del labial ¿Vale? Y pues me lo voy aplicando Eso es Poquito a poco Con cuidado Bueno chiquis Pues ya está Así quedaría el look Totalmente terminado Como veis Unos ojos en tonos Marrones mate Algo rasgaditos Sobre todo Por el tema del rabillo Y labios potentes Con el maravillosísimo Rebel de MAC Pero bueno También yo creo que este look También se podría poner Con un rojo Con un borgoña Un color así vino No sé Incluso con algo nude Si no sois No sé cómo decirlo Lo suficientemente atrevidas Para poneros las dos cosas Pero bueno A mí tampoco es que me parezca Un look Excesivamente llamativo Entonces yo creo que sí que Se puede jugar con el labial Y poner algo más potente Para que Pues quede este efecto Y nada Espero que os haya gustado Que lo pongáis en práctica Si os apetece Ya sabéis Que yo encantada Si me mandáis vuestras fotillos Por Twitter O por Facebook Ya sabéis que abajo En la cajita de información Tenéis los links ¿Vale? De mis redes sociales Y mi mail también Por si queréis escribirme Que nada Espero vuestros comentarios Y vuestras opiniones Muchísimas gracias A todos por verme Y que nos vemos súper pronto En un próximo vídeo ¿Vale? Un beso muy fuerte a todos ¡Chao!